Que bonita estás, aquí en la cocina Un poco más lenta, con las manos partidas Cuando me abrazaste, volví a ser tu niña Y ahora entre tus brazos hago del rencor una causa perdida A veces gritabas, a veces golpeabas Pero tu mamita, estabas tan solita Que supiste darme lo que no tenías Yo te vi llorar porque faltaba el pan pa' mantenernos vivas Y hoy que estoy aquí Te vi, te vi, te vi Tan arrepentida y tan cansada De llevar tu cruz y en ese herido corazón No me cabe duda que me amabas Te vi, te vi, te vi Y a la vez me vi en tu mirada Y abrazé esa cruz y este herido corazón Hoy quiere decirte que te ama Cuando yo vivía dentro de tu panza No me conocías y ya me cantabas Yo aprendí a entenderte Todos estos años La vida es tan corta que no merecemos hacernos más daño Y hoy que estoy aquí Te vi, te vi, te vi Tan arrepentida y tan cansada De llevar tu cruz y en ese herido corazón No me cabe duda que me amabas Te vi, te vi, te vi Y a la vez me vi Y a la vez me vi en tu mirada Y abrazé esa cruz y este herido corazón Hoy quiere decirte Hoy quiere decirte Que te ama Oh, 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 oh Gracias.